¿Qué es la Secretaría de Cultura? Ya di parte al Contralor, entonces no creo que haya nada anómalo, pero bueno, el Contralor ya nos dirá. ¿Se va a llevar algunas investigaciones especiales? Sí, de hecho lo están haciendo yo ahorita. Yo espero que me digan cómo está la cosa, pero según me dijo el administrador, creo que fue alguna confusión ahí. No hay nada que ocultar, ni nada. Tratamos el Contralor, ya estaba enterado de eso. ¿La denuncia de Ciudadanos observando está equivocada? Pues no lo sé, digo, más bien lo que pedí es que me investigaran qué pasaba ahí y lo que me están, es lo que están haciendo ahorita. Espero que no haya ningún problema por eso. ¿Para cuándo te dan algunos resultados? Yo creo que esta semana, de aquí a mañana yo creo.